Salón queridos amigos y bienvenidos a cabala hoy yo soy la doctora netpier en esta ocasión quiero presentarles un nuevo masterclass para poder entender y para poder navegar esta época caótica en la que estamos sumergidos el mundo entero en esta ocasión estoy presentando un masterclass que se llama la guerra del final de los tiempos y el despertar mesiánico la realidad es que todo lo que estamos viviendo en esta ocasión es un código que está completamente basado en los escritos de la torá en el tanaj los profetas el zohar y algunos comentaristas más modernos de la torá es a través de este masterclass que nosotros encontraremos las herramientas para poder entender lo que está sucediendo en el mundo entero la guerra que sucede en israel no es simplemente una guerra por un problema territorial definitivamente estamos empezando lo que se llama la era de las guerras de gog el rey de magop nosotros a través del estudio serio de los profetas particularmente de yejes que líder daniel podemos entender que todo lo que está sucediendo es parte de un plan divino en donde realmente es el final de una era para estrenar una nueva era llamada la era mesiánica este masterclass se ofrecerá vía zoom el día 14 de julio a las 12 pm hora ciudad de méxico la duración del masterclass es de tres horas más un periodo de preguntas y respuestas es importante aclararles que además de ofrecer en vivo la transmisión la transmisión se grabará y se ofrecerá a todas las personas que se inscriban para poderse inscribir y para poder participar en este relevante evento les pido a todos que se inscriban en cabala hoy puntocom cursos online y el costo del masterclass es de 300 pesos que son y equivalentes a 18 euros o 17 dólares respectivamente es a través del estudio concienzudo de estos textos que este mundo parece caótico pero no lo es estamos viviendo un tamizaje en donde lo importante van a ser que valores van a imperar para el futuro por lo tanto así como el año pasado de manera casi profética ofrecí el curso del exilio ismailita el día de hoy ofrezco para todo el público de habla hispana este interesantísimo masterclass así que nos vemos domingo 14 de julio y podemos compartir y aprender muchas cosas para saber de qué lado estar al final de estos tiempos muchas gracias y nos vemos pronto y a shem los bendiga